¡Diego! Qué gusto tenerte aquí. Ya tenía mucho rato que quería traerte para platicar de una película y de hecho, pues aproveché la ocasión. La estuve guardando, de hecho. Así esperando a que estuviera en su punto perfecto, en su punto de 50 años. Porque vamos a hablar de una de tus películas, Foguitas, que es El Padrino. Yo soy muy fanático. Digo, tú vienes muy elegante. Yo parezco como el hijo de Guy Fieri que se hizo presentar de unas películas de terror. Pero me gusta mucho El Padrino. Esta copia yo la compré cuando tenía 15 años. Ok. Y recuerdo que fue la primera vez que leí El Padrino y es una adaptación un tanto fiel, pero debo decir que estoy un poco furioso porque la película no incluye la subtrama del pene de Sony. Estoy furioso por eso. Desde hace 50 años no tenemos la resolución del pene de Sony ni de la conexión que tiene con la dama de honor. Con la dama de honor y ni la vida posterior de la dama de honor. De la dama de honor que se va a Las Vegas. Hacer una vaginoplastia. Que se va a Las Vegas y hace una vaginoplastia porque encuentra el amor de su vida. Exacto. Vamos a hablar de El Padrino. Sí, de hecho es una adaptación un tanto fiel. Lo que debo decir es que Mario Puzo es muy interesante como escritor, pero no es buen escritor. Ok. O sea, tiene buenos argumentos y de hecho estuve leyendo varios libros sobre la realización de El Padrino, que hay bastantes. De hecho también uno que recomiendo mucho es el ensayo de Fernanda Salorzano que aparece en su libro, en el Misterios de las Salas Juras. Me parece que es el mejor porque agarra como las tres líneas del tiempo. Agarra la de Cópola, agarra la de Puzo y agarra la del fenómeno sociopolítico del entonces. Pero Puzo es un escritor muy, podría decirse, como schlocki, ¿no? O sea, es como de doble sentido. Cuando quería poner escenas de sexo a las Pony. Sí, sí, sí. Digo, incluso, no sé si te hayas acercado a algo de Mario Puzo más allá de El Padrino. O Merta. O Merta es un churrazo, ¿no? Con todo respeto a la memoria de Don Mario, ¿no? Que lo tenga en su gloria. Porque es muy interesante, digo, yo leí el guión de Superman, que en realidad es el nombre de Mario Puzo que utilizaron los productores para tener como el afianzamiento económico. Pero lo ves y estaba horrible. O sea, incluso hay una parte en donde Superman está buscando la guarida del ex-Luthor y encuentra a Koyak, el detective, que es... El pelón. El pelón. Y es como de, ¿por qué escribió eso? O sea, porque Mario Puzo escribía compulsivamente. De hecho, su historia es muy curiosa. O sea, es una persona que agarra muchas de sus vivencias, no relacionadas a la mafia, sino relacionadas a su vida personal. O sea, él se fue a la guerra, él encontró el amor de su vida allá en Europa, él, pues, este, vivió en extrema pobreza. Entonces, todo como que esto lo mezcla en la familia de los cortes. Fue una suerte de entre Vito y Michael, pero... Sí, y lo menciona mucho. De hecho, su infancia está como más relacionada a como las vivencias que aparecen en Eras Una Vez en América. Ok. Que es como los barrios pobres y que incluso mencionaba que los niños en las escuelas le decían, oye, este, tenemos que traer latas para la gente pobre. Y él decía, pero nosotros somos la gente pobre, ¿cómo vamos a conseguir latas? Entonces, robaban latas los niños, se hicieron un sistema así como de, te vamos a vender la lata para que la lleves a la escuela, y pues así puedes tener como tu presentación formal con el maestro. Claro. Hicieron un negocio de eso. Pero sí, o sea, El Padrino es una película que se pule. O sea, el material original está ahí presente, tiene potencial. Putzo lo escribe por necesidad, porque ya estaba en extrema pobreza, ni siquiera ya tenía su seguro como de la guerra. ¿Cómo se dice? De veterano. Entonces, escribe esto por necesidad. Robert Evans lo ve, porque Robert Evans es el nuevo productor de la Paramount. El visor de la Paramount. Y dice, ah, bueno, voy a agarrar las novelas que están más comentadas del momento, ¿no? Que en ese momento es cuando agarra también el bebé de Rosemary, agarra esta y agarra Historia de amor, que de hecho es la primera que le da la catapulta de Paramount. Porque Paramount se encontraba en un declive económico horrendo, o sea, ya iba a desaparecer la empresa. Sí, y contra todo pronóstico, pues con esto tanto el autor como Francis Ford Coppola y como el estudio le dieron a la lotería, ¿no? Y es que eso es algo muy curioso del Padrino. Es una película que se siente que se hizo por presiones. O sea, ahora que la vi en la pantalla grande, vi la 1 y la 2. Yo siempre estaba muy convencido de que la 2 es la verdadera obra maestra. O sea, la 2 es impecable. Sí, además esa se construyó en un ecosistema totalmente libre, ¿no? El que agarran a Francis Ford Coppola y después del exitazo de la primera, pues ahora sí ya es lo que quieras, mijo, ¿no? Es monstruoso pensar eso, que casi la gente no lo relaciona. Pero en 1974 hace El Padrino 2 y La Conversación, el mismo año. Ok. Gana en Cannes con La Conversación y en los Oscars termina nominado dos veces a Mejor Director por La Conversación y por El Padrino 2. Es joya la conversación. Y son joyas, son joyas. Pero estamos hablando de que ya es un director más pulido, de que ya sabe cómo, ya no tiene estas presiones del estudio, porque aquí sí se sienten. Sí, claro. Pero esa es como parte del encanto, ¿no? Un chavillo, además. Un chavillo, ¿no? Apenas había salido de su segundo largometraje, si no me equivoco. Pero cuando él empezó a ser El Padrino, a hacer la preproducción y demás, pues creo que no llegaban a los 30, ¿no? No, y ya tenía hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estaba con hijos. De hecho... Ya tenía hipoteca. Ya tenía hipoteca. Le pasó, curiosamente le pasó lo mismo que a Putzo. O sea, termina asociado al Padrino por presiones económicas, porque se gastaron todo el dinero George Lucas y él con las producciones que nunca surgieron de American Sweat Drop. Y él reforzaba mucho también a su amigo, como cuando hicieron la producción de American Graffiti, o cuando hicieron también THX, que nunca fueron éxitos, ¿no? Salvo American Graffiti, ¿no? Pero bueno, pues se armaron también como su propio culto detrás de estas películas, ¿no? Sí. Y que yo creo que también es de las cosas que más se rescatan sobre El Padrino, sobre el momentum en el cual surgen, ¿no? Que, bueno, y también lo retrata muy bien, como decías, Fernanda Solorzano en su ensayo, que también ya habían llegado como este hartazgo, ¿no? Del cine de gangsters, que bueno, desde esas versiones igual un tanto más hollywoodescas, por así decirlo, que emanan del propio cine negro, sin ser tan oscuras en sí mismas, pero que ya también el cine de gangsters, pues había sido ya utilizado al hartazgo, pero pues también con este rollo como muy moralino, ¿no? Detrás de ello, o sea, de... Sí, de hecho, me cuesta un poco de trabajo pensar en una película de gangsters que sucede en los sesentas, que no esté como asociada al cine noir, o al cine... Exacto. Ajá, porque ya estaba como totalmente separado hollywood de eso, ya lo había abandonado. Exacto. O sea, el noir representaba como este buenos y malos, pero amoral, ¿no? Pero originalmente... Sí, sí, sí. Pero originalmente era como de, ah, el malo siempre tiene que morirse, ¿no? Sí, exacto, porque eran buenos y malos, pero a veces dentro de la maldad misma, ¿no? Pero también el cine de gangsters, pues era también mucho retrato de los súper buenos, ¿no? Que eran los G-Man del gobierno, los agentes federales que van contra los hinchas gangsters desgraciados, ¿no? Ajá. Y pues yo creo que esto es precisamente lo que le da esta frescura, ¿no? Que además pues viene de esa revolución que luego se le llamó el cine del nuevo Hollywood, ¿no? Sí. Fue uno de los chavos, ¿no? Por así decirlo. Son todas estas cargas como sociopolíticas que tiene la película, o sea, viene del fin del verano del amor, viene del descontento con la guerra de Vietnam, la gente ya no confía en las instituciones establecidas y ve a las figuras criminales ya no como los malos malos, es como de... Exacto. Tienen un punto. Y ese es el personaje de Vito Corleone, ¿no? De Don Corleone. El que no quiso bailar el vals de los poderosos, ¿no? De los que bajo el abrigo de la ley son todavía más mafiosos que ellos. No, porque incluso hasta tienen un código de honor porque los Corleone no se meten al negocio de la droga. Sí, 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 sí. Que también si lo ponemos en un contexto de las películas, el año pasado, o sea, en el 71, está Contacto en Francia. Menciona todo el contrabando de heroína que sucedía a través de Europa. Y digo, y también, ¿qué digo? Nos está aquí mencionando la historia de la... bueno, una historia de las familias de la mafia, pues justo en la posguerra, ¿no? Están en... cuando balean a Don Vito es diciembre del 45, ¿no? O sea, la guerra tiene cuatro meses de haber terminado, cinco meses de haber terminado. Este... que digo, ya para los setentas, cuando se lanza esto, cuando ya incluso empieza a existir más conciencia de todo aquello que era un rumor. O sea, ya cuando la mafia, incluso el gobierno ya decía que sí, sí existe la tal cosa nostra. Este... y... y pues el business de la droga, pues era todo, ¿no? Era todo también para los... para los gángsters. Este... pero acá estos, este, súper morales dentro de su propia construcción, que incluso es algo que no sé si se logra transmitir de una manera perfecta en el personaje de la película, pero este... pero en... pero en la novela, Vito Corleone, pues es prácticamente como un Jesucristo, ¿no? Sí, sí, de cierta manera. Está más endiosado. Exacto. Sí, hasta es más sabio, más venerable. Creo que en la película hay una tragedia latente, sobre todo en la relación que tiene con... con Michael. O sea, porque en la novela, él quiere que Michael sea político. Obviamente, ¿por qué quiere que sea político? Pues para tener como esta conexión perfecta, ¿no? Y es como de... Exacto. Si mi hijo llegara a ser presidente, no hombre, pues toda la familia Corleone se levanta. Ahí sí hay un punto como más villanesco, pero creo que en la película, hasta en la forma de cómo lo interpreta Marlon Brando, es más... pues es que está en el ocaso ya de su vida, o sea, ya es más tranquilo, ya ni siquiera tiene como estas preocupaciones. Y le interesa ver a su hijo, no por el hecho de su pieza de ajedrez, sino porque es su hijo, y es con el que más conexión tiene, o sea, si ya lo vemos a partir de la segunda parte, ¿no? Entonces, él, al momento en el que decide entrar a la familia, que es cuando va y lo visita al hospital, y él siempre se empieza a preocupar por su padre. Y eso es muy curioso porque creo que Michael entra en un mundo en donde sí existe esta toxicidad masculina. O sea, llega a una familia, él es un veterano, es un hombre noble, es un hombre que fue a la guerra, es un hombre que ya tiene una pareja, llega a un mundo donde uno de sus hermanos es un mujeriego, el otro está preocupado en el posicionamiento de Michael como dentro de la familia, y es un borracho, un borracho que vive en la casa de sus padres. Y cuando pasa lo del padre, a Michael lo dejan desplazado. Hay muchos momentos en donde incluso está como solo en la guarida de los Corleone. Cuando está ahí afuera en la banca, en el nieve, ¿no? Afuera en la banca, ajá, no está haciendo nada. No piensa ese, como niño chiquito, no piensa ese niño chiquito. Me encanta esa escena. Pero pues incluso eso es parte de la propia construcción, o sea, porque a fin de cuentas la trilogía pues versa sobre Michael Corleone, ¿no? Sí. Que digo, la trilogía pues fue construida en las otras dos películas, este, bueno, la segunda y la... y el hijo feo. Del que casi no hablamos. Exactamente, pero existe. El fredo de las películas. El fredo de las películas. Este, pero a fin de cuentas, este, de eso trata la trilogía, de eso trata la saga, ¿no? Es la, este, la vida y obra de San Michael Corleone, ¿no? Que a fin de cuentas, o sea, eso el mantenerlo, mantenerlo al margen de las cosas, del negocio de... del negocio crudo y rudo de los asesinatos de la mafia, pues era también una decisión del papá, ¿no? Es como, yo quiero algo, algo más grande para, para, para mi chamaquito, ¿no? Algo mejor que esto, entonces creo que eso es algo interesante y que, y que no olvida tampoco la novela, ¿no? O sea, que él se construye como su propio imperio, su propia sociedad dentro de la sociedad, pero a fin de cuentas creo que a través de, de esto de querer excluir a Michael de ese mundo, él mismo se está reconociendo como paria, ¿no? Y está reconociéndose como un paria de la sociedad y entonces esto nos quiere decir que de alguna forma busca que en algún momento la familia Corleone, pues llegue a ser, como lo dicen, totalmente legítima, ¿no? Y que, y que esa vida del pasado, esa vida del, del crimen, pues solo haya sido como un escalafón, un trampolín, pues para jugar parte, pues ya de, o de la otra vida mafiosa, la de las grandes ligas arropados por la ley, ¿no? Por, por, por la política. Que de hecho es, es como, es un camino autodestructivo, porque el camino de, de Michael, o sea, de estar separado de la familia, entra a la familia y quiere seguir los pasos de su padre, pero olvida el aspecto de su padre, que era de que él nunca dejó de lado a la familia. O sea, él entró al negocio por, por, pues por necesidad, básicamente. No porque dijo, ah, este, como que tengo, tengo capacidades para ser un hombre mafioso, sino de que, ah, pues está en un mundo donde no existe la ley para los italianos. Él comienza su negocio, lo fundamenta a través, a través de, de la, de la importación de, de aceite de oliva. Guiño, guiño. De guiño, guiño. Pero siempre de una manera muy noble y sobre todo en la segunda parte, cada que ocurra un acto para su reforzamiento de leyenda, siempre hay una secuencia donde va con su familia. Y eso me parece muy maravilloso de la segunda parte, o sea, porque ves eso y ves la historia de Michael en donde cada vez se aleja más de su familia. O sea, es muy curioso que ha habido, cuando lo corren del trabajo. Esa es mi escena favorita de la película. Lo corren del trabajo porque meten al, al sobrino de, de Don Fanucci, que siempre he pensado que se parece mucho a Capulina. Sí, sí se parece. Lo, lo corren del trabajo, lo acepta y el dueño de la, de la tienda le quida una caja con cosas. Hasta lo, lo, lo persigue, ¿no? A la calle. Lo persigue. El escordenino Rod, la caja. Empiezas a escucharse el tema de, del inmigrante, no lo acepta. Llega a la casa de ese empleado, probablemente se gastó sus últimas monedas en una perita. Una pera que deja en la... Que todavía le saca brillo y la pone en la mesa. La deja en la mesa y se esconde. Sí. Para ver cómo es la reacción de su esposa. Sí, sí, sí. Es que de ahí viene justo también como esta, esta fuertísima moralidad del personaje de Vito Corleone, ¿no? El, el nunca olvidar a la familia, ¿no? La familia siempre como un eje central y, y a fin de cuenta, pues como, como una justificación a todos los medios, ¿no? Sí. De todo lo, todo lo hice por mi familia. Todo lo hago por mi familia. Que va lo mismo con Michael, porque él justifica que todo lo hace por su familia, pero no afianza esta relación. Pero de una manera un tanto retorcida, ¿no? De una manera retorcida. Porque pasa todo el, el cagadero de, de, de Cuba. Ajá. Regresa a su casa. Con su mamá. Con su mamá. Y ni siquiera es capaz de ver a su esposa que acaba de tener un aborto. La ve cosiendo. Y va y platica con la mamá. Y, y de hecho, es, es uno de los momentos más vulnerables del personaje. Porque menciona de, oye, mamá, ¿cómo le, cómo le decía papá? O sea, ¿en qué momento puedes desvirtuerte de la familia? Y la madre le dice, nunca puedes perder a tu familia. Nunca puedes perder a tu familia. Y es como de, él no entiende eso. O sea, él, él, él ve como arcaicos la concepción de su madre y la concepción de su padre. Exacto. Porque ya no lo ve como de, es que este no es el futuro. El futuro ya es como de abandonar el negocio, precisamente. Exacto. Y la mamá, pues, era justo ese vínculo también, pues, como, con el propio pasado de la familia y con el, y pues, con la propia conexión de las raíces. O sea, incluso en los pocos diálogos que hay con, este, con la mamá o los pocos diálogos que tienen. Siempre son en la fiesta, ¿no? Este, sí. Y pocas de las cosas, de las líneas que tiene, que tiene mamá Corleone, este, son en inglés, ¿no? Ella todavía se aferra, y ni siquiera, ni siquiera al italiano, se aferra al siciliano, ¿no? Incluso, y este diálogo que tiene con, con Michael, precisamente es en siciliano, ¿no? Entonces, este, también da, da todavía como un, otra vueltita más como a ese, a ese aferrarse del pasado, y que, pues, incluso si nos vamos a la construcción del propio Michael, y que eso es algo también muy fortalecido en la novela, pues, ese exilio de Michael en Sicilia, pues, realmente lo, lo hizo comprender como el porqué de su familia, el porqué de sus raíces, y conectarse más como con ese sentido mismo, como, pues, como de estos personajes italoamericanos, ¿no? Sí, pues, de hecho, incluso, pues, esto encuentra el amor, ¿no? Exactamente. Es como de, ah, ve a Polonia y dice, aquí puedo establecerme. Y antes del viaje a Sicilia, pues, bueno, le costaba hilar tres palabras en siciliano cuando está, antes de matar ahí a Solotzo, ¿no? Y entonces, ¿cómo? O sea, eso tal vez puede ser, este, no creo que sea fortuito, este, sino que es también, pues, una, una reconexión con ese pasado, con ese personaje que encontró, o que se forjó en Michael a través de su exilio en Sicilia, ¿no? Sí. Está, está chido. Es una película con muchas capas. ¿Qué digo? Y lo que pasa muchas veces, ¿no? A lo mejor si estuviéramos aquí a Francis Ford Coppola y le preguntamos eso, pues, nos dice que le estamos buscando tres pies al gato, ¿no? Yo solo la hice porque quería dinero. Yo solo quería dinero. Pero es que eso es lo maravilloso. Don Pancho, si nos oye. Ojalá. Es que me parece muy curioso todo el fenómeno de la taquilla del 72. Me parece que es uno de los mejores años de Hollywood. Lo mencionaba de que la semana pasada se había estrenado, ¿qué me pasa, doctor?, de Peter Bogdanovich. Que también es una grandiosa película de comedia. Se había estrenado Solaris hace como dos semanas antes. Precisamente también esta semana se cumple 50 años de Pink Flamingos. Se estrenó la misma semana que el padrino. Me cuesta trabajo pensar, por ejemplo, que Pink Flamingos es una película de 50 años, ¿eh? De hace 50 años. Da miedo pensar eso, ¿no? Pero yo creo que también eso es como muy curioso del padrino. ¿Tú la viste con tu papá, verdad? No. ¿Cómo fue la película? No, no, no. Yo creo que el padrino fue, tal vez para muchos, ha sido como el rito de transición, ¿no? Hacia más cine. O sea, yo creo que estamos hablando, yo creo, más de 20 años. La primera vez que la vi, que luego la pasaban hasta entre semana y bien tarde en el canal 5, ¿no? De doblada al español. Y, pues, este... La primera vez. Sí te dije eso, ¿no? La primera vez. No, pues, más de 20 años. O sea, yo tendría a lo mejor unos 10 años, no sé, y la ves a escondidas, ¿no? Porque... Qué horrible ser un padrino en español. Horrible. Horrible. Yo la vi en Galavisión. Ajá. El padrino 2 fue la primera vez que vi. Sí, no me acuerdo si era en el 5 o en Galavisión, ¿no? Yo la vi en Galavisión. Para empezar, me sacó mucho de onda, así como, se supone que esta es de las mejores películas de la historia, porque ya estás como... Ya tienes esa noción. Por lo tanto, si eres un niño más precoz y empiezas a leer de eso, ¿no? Y dices, ¿por qué la mejor película de la historia empieza en un baldío? Que es el funeral del hermano de Vito. Y es horrible porque están los diálogos en italiano, pero le tenían como un traductor que le ponían el audio encima del audio. Como doblaje ruso, güey. Como doblaje ruso porque hasta decía, han matado a mi hijo, ¿qué voy a hacer? O sea, todo apagado y es como de, qué horrible es esto. Qué horrible, qué horrible. Y esta es la buena, ¿no? Y esta es de las mejores películas de la historia. Pero sí, o sea, recuerdo así estarla viendo, o sea, La Noche y Escondidas, la película. ¿Qué digo? O sea, además ya la pasaban tarde y pues chútate una película de tres horas y con comerciales. Con comerciales eran como cuatro horas, cinco horas. Mínimo, ¿no? Pero me acuerdo que salgo como chistoso sentí, ¿no? Y dije, órale, esta película, pues no se parece tanto a otras películas, ¿no? O me contaron las cosas de una forma distinta. Sí. Entonces empieza como a decir, ah, mira, hay otro tipo de cosas que ver, ¿no? No todos son mis películas que tengo ahí en cassette morado de Disney. Con el Mickey Mouse de Fantasiel. El hologramita, ¿no? El hologramita. Pero sí, o sea, creo que es este... Y creo que a varias generaciones, a muchas personas, creo que El Padrino ha sido como un rito de iniciación. No estoy diciendo que sea la gran pieza de autor de la historia del cine, pero sí es una película que nace del seno de Hollywood, narrada de una manera en la cual Hollywood no estaba tan acostumbrada, ¿no? Sí, como que había perdido esa noción, habías deambulado con cómo hacer cine. Y precisamente con esta generación del nuevo Hollywood es cuando encuentran que se puede tener una visión autoral que no esté peleada con el éxito comercial. Exacto. Entonces, cuando eso sucede, pues estas conexiones que se dan ya con el, pues digamos, con el imaginario cultural o en el cómo se insertan en la cultura popular, en cómo se convierten pues ya en un fenómeno en sí mismo, pues es lo que hace que las películas pues sigan siendo tan efervesientes 50 años después, ¿no? Que también eso es algo muy curioso, o sea, yo le digo como la simbiosis cultural porque creo que la gente ha visto El Padrino sin haber visto El Padrino. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Que tienen más bien que ver... Y se clavan tanto en la cultura popular que ya existen referencias que son ajenas a la obra completa. Digo, yo creo que la primera referencia que yo tuve, o sea, aparte la del baldío en Galavision, fue cuando fuimos a ver Rugrats en París. Y Rugrats en París empieza con una parodia de El Padrino. Ok, ok, ok. Con todo el tema de... Creo que nunca vi Rugrats en París. Te pierdes una... Con todo respeto. Están en París. Ok. pero sí, o sea, como de todo este imaginario colectivo que tiene la película y que incluso yo creo que la ha domesticado para audiencias modernas porque así como mencionas como que la desestimamos a comparación de que uno ya vaya viendo más cine y dice, pues es que el padrino que tiene o sea, yo la vi de niño o la vi de adolescente buscando como este nuevo este cine que me iba a refrescar como la idea de cómo era el cine y la vuelves a ver y dices tiene toda una fortaleza innata, o sea, a pesar de sus 50 años las restrenaron en el cine y seguirán y las dos veces que fui a ver la película hay incluso como una noción de respeto de ella como de, te sientas es una película que dura 3 horas para audiencias modernas eso es atroz no me imagino cómo lo hubieran hecho si hubieran visto la saga del padrino que era cuando mezclaron las dos películas o cuando las pasaban en el E-Xen que también esas yo las llegué a ver más en la puberta que era el mes del padrino y pasaban las películas los fines de semana ¿no? sí, claro o cuando era el día del padre las pasaban muy seguido sí había cortes comerciales pero creo que no eran tan no eran tan constantes tan constantes nada más te decían que tenías que ver Battlestar Galactica y de Space Nine pero si era un evento te sentabas la veías claro y es un evento que yo lo tuve solitario igual que tú o sea mi hermano nunca la vio yo quería llevar a mi hermano a ver las películas porque nunca las ha visto y sigue y sigue sin verlas digo no pudo porque se le complicó encima de que aparte no están en el VIP está un poco más caro sí, sí, sí yo le hubiera dicho te lo disparo ¿no? cuando restrenaron El Señor de los Anillos pues las restrenaron en cine normal y dije ay te las pago yo son 70 pesos pero 160 por por cuatro boletos es como de y bueno también es una experiencia distinta al VIP ¿no? porque bueno estás viendo una película de tres horas y tienes a cada rato gente pasando eso me molesta mucho me molesta mucho es como cuando tú estabas viendo la tele y tu mamá estaba barriendo o estaba aspirando y pasaba enfrente de ti ¿no? sí y le decía mueve los pies ¿no? sí de hecho es que también el cine en sí como tal o sea la experiencia de ir a una sala de cine madre o sea creo que a mí cada vez me hace más misántropo cada vez que voy al cine o sea tienes siempre al lado el vato que que está hablando todo el rato y parece que siempre te tocan alrededor ¿no? yo no tengo problema cuando interactúan con la película cuando de hecho me pasó que en la parte de Apolonia cuando es la la noche de bodas que cuando desnuda Apolonia un tipo gritó bueno no gritó pero dijo ajas pero vamos está conectado con la película y no lo voy a negar Apolonia es muy bonita sí sí Apolonia la bonita Apolonia la Apolonia la la ajas pero como que esas conexiones con la película me parecen como muy muy benevolentes a la hora de ir a un cine porque ahora sí como sacar el celular o estar platicando sí eso sí ya está eso es horrendo está más gacho sí me pasó de hecho y es lo mismo es una película de tres horas es una película que demanda tu atención y creo que audiencias modernas han olvidado esa condición que curiosamente como que el cine de superhéroes ahora trata de enaltecer como las películas de tres horas y se les hace horrible ir a ver una película de Batman de tres horas las veces que he ido a ver Batman hay gente que está aburrida en subcelular no sé cómo podrían ver el padrino o sea no sé cómo o sea como que estas retenciones ya se han perdido ya luego hay películas digo para mí pasa con digo yo no soy tan amante de las películas de superhéroes con todo respeto no yo tampoco pero bueno me las chuto de vez en cuando los de Batman Batman creo que es de los personajes que me parecen más interesantes dentro del espectro pero igual son películas que como dice como dice el chango Pons igual me espero a que las estrenen en primera plus no se pierde nada o sea si te vas a estar peleando con un tipo que está viendo sus perfiles de Instagram pues mejor sí exactamente pero bueno creo que también es parte de ya no es fácil para mantener como la atención o sea ya no sé ni siquiera si decirlo por el rollo generacional o qué sino que los medios audiovisuales de los 70's para acá y sobre todo a partir de los 90's la generación MTV nos hemos acostumbrado a ver corte 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 madrazos explosiones ruidos efectitos y entonces cuando tienes que ver algo que te puedes aventar un minuto sin que haya un corte o que no haya gran cosa o sea a un nivel comparativamente con esas formas o que la cámara y el montaje estén enfatizando una conversación sin estar cambiando constantemente resulta pesado porque ya nuestra nuestra educación audiovisual de cómo respondemos ante esos estímulos pues ha cambiado ha cambiado un montón hasta salía y creo que hasta salían las propias redes de Netflix cuando salió el irlandés que el 90% de la gente ni siquiera la terminaba de ver sí no pero además sacaban como una guía de cómo verla como si fuera una serie dividida como en cinco capítulos es que eso es lo que no entiendo hasta con títulos pero me sorprende mucho de eso y es lo que siempre comento la gente no puede ver una película de tres horas pero te puedes maratonar pero te puedes maratonar Game of Thrones en un fin de semana es como ¿cómo es posible eso? te estoy viendo o sea es increíble como esta condición de de la trama de de dosificarla ¿no? sí, sí, sí y de no no tener como este aspecto como contemplativo de ok voy a sentarme y voy a tratar de analizar la información que estoy teniendo y también de analizar lo que trata de decirme la película ¿no? o sea como el subtexto y el contexto sí, es un rollo de dosificación ajá la dos sí, es la dosificación es como de porque siempre termina como en el cliffhanger sí y de hecho eso es lo que estaba comentando con un amigo ahora que fuimos a ver la dos me parece que Coppola es de las pocas personas que utilizó el intermedio de manera muy inteligente a comparación con el montaje de la dos la uno siento que todavía tiene como este montaje un poquito valga el perdón de dios torpe ok se siente un tanto torpe y hasta se siente como muy a la antigua como la secuencia de la guerra de familias con todo y los periódicos girando pero lo comparas con la segunda es una buena elipsis pero la segunda tiene un ritmo maravilloso totalmente una pincelada perfecta en donde vas viendo precisamente como los dos trazos históricos que digo a fin de cuentas ya con Francis Ford Coppola ya con la lana y el éxito que le dio la primera que digo era un cineasta muy joven realmente también le faltaba mucha experimentación tal vez entonces ese tiempo y esa lana seguramente le dieron mucho tiempo para experimentar para estudiar para ver mucho cine estuvo viajando también alrededor del mundo en festivales de cine etc entonces pues le dio muchísimo también como para nutrir su propia forma narrativa pero sabes también por qué creo porque el montaje de la primera película está hecha por tres personas ok hay mucho chile mole pozole y el montaje de la segunda solamente le llevó una aparte es una mujer ok entonces es muy curioso eso de que estábamos comentando de cómo las películas utilizaban los intermedios que el intermedio es como esta dosificación si exactamente que incluso pues hasta ese intermedio por ejemplo la segunda que muchas versiones todavía lo tienen en el cine se va negro si se va intermedio si pasó eso si incluso la acabo de ver en el HBO y también la tiene también tiene su intermedio que pues eso también sirvió de lujo pues para el disco 1 y disco 2 en las versiones viejas del DVD o en los VHS en los VHS que aparte la 2 eran como 4 VHS estaba monstruos yo siempre los llegué a rentar yo siempre los quise comprar pero nunca es que también eso es muy curioso como esta afiliación paternalista que la película tiene con mucha gente yo pensé que tú la habías visto con tu papá porque es muy frecuente que los papás le enseñen esa película a sus hijos no fíjate que ¿cuál fue tu conexión de cine con tu papá? a mi papá le gusta el cine le gusta ver películas pero no es precisamente no es precisamente cinéfilo él no es tan clavado con el cine yo más bien tuve más conexión con mi papá con la música es súper súper melómano y siempre le gustó tener este pues aparatos así monstruosos para escuchar música sus colecciones de discos clásica y ópera sobre todo que le fascinaba y entonces iba más como por ese rollo mi papá tenía como una fascinación por las colecciones de discos y las colecciones de enciclopedias me acuerdo que era un librero gigante con montones de enciclopedias lo cual estaba a poca madre en los tiempos en los que todavía ni en carta había decía así ilusamente voy a agarrar en la luz y los traigo y lo voy a leer de cabarra y con el clásico ese que tienen todos los abogados en su despacho de decoración esa enciclopedia mexicana que tiene una viborita seguramente todos la han visto que son como rosas los tomos bueno pero la vibora de tu familia pero completa pero hay algo interesante sobre sobre el padrino y mis papás este mi mamá tiene recuerdos muy marcados del padrino porque justo cuando se estrenó la película este ellos acababan de casar entonces recuerdo a mi mamá que algún día en la en este en la luna de miel dijeron ah pues vamos a digo ya habían pasado unos meses que se había estrenado pero pues duró muchísimo tiempo vamos a ver el padrino ¿no? y que pues llegaron a la sala y que pues estaba atiborrada la sala porque todavía era que extraño que en una luna de miel alguien diga si no vamos al cine no preguntes no cuestiono uno uno tiende a deshidratarse si 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 y dices que vamos a hacer vamos al cine entonces mi mamá recuerda y eso lo cuenta mucho mi mamá cada que sale el tema el padrino se acuerda de eso ¿no? de que la sala estaba atiborrada que ya no había ni butacas así de que se sentaron en las gradas en las graditas en el pasillo y que además que ella se estaba quedando dormida con la película toda incómoda y que justo despierta con los gritos de Jack Volts cuando descubre la cabeza del caballo entonces dice que mucho tiempo ella no quiso volver a ver el padrino creo que mi mamá vio el padrino hasta unos 30 años después así ya completa porque tenía ese recuerdo de horror así que además que no había aire acondicionado en la sala ni nada entonces que fue una experiencia traumática para ella además pues quien chingas va al cine en su luna de miel tu papá solo se le ocurrió pero es que eso también habla mucho el fenómeno de querer ver esa película en el momento exacto era cuando había tiempo pues vamos todo el mundo lo está viendo todo el mundo lo está viendo todo el mundo lo está comentando la gente lleva a sus hijos a ver una película de mafiosos una película de mafiosos en la que a lo mejor los niños piensan va a ser como de policías y ladrones y como de pues no no son malos papá qué es esto y entonces tal vez volviendo a unos bastantes minutos de cuando empezábamos este rollo pues es justamente significó todo un fenómeno porque pues era la primera vez de ver una película así sin esta distinción como tan moralista de los buenos y los malos sino pues era la mafia retratada desde adentro además de que pues la mafia este poder bajo el poder este pues siempre ha sido siempre ha causado pues gran este fascinación en el público ¿no? en la gente o sea y creo que una película como El Padrino pues empieza a todavía perpetuar más esto a partir de esto pues surge nuevamente el cine de gangsters de nuevas maneras incluso en la realidad o sea como que adaptan los códigos de conducta que la película ya le había propuesto porque ¿cómo vamos a deshacernos El Padrino si El Padrino nos está limpiando la imagen al público y así vamos a ser porque así siempre hemos sido exacto muy bien Diego ¿qué le dirías a la gente para que vea El Padrino? pues primero que la vean ahorita que en los años que tengo siendo profe perdón en los años que tengo siendo profe de cine siempre es la pregunta que hago al principio como chascarrillo ¿no? ¿de quién ha visto El Padrino? y cada año que pasa veo menos manos levantadas entonces pues de entrada que la vean todavía te van a decir ¿cuál Padrino? ¿cuál Padrino? el bautizo el de bautizo si no vi igual hay videos de bautizo que duran hasta más que la película del Padrino pero no yo creo que en sí más allá de los 50 años que han pasado de su existencia pues creo que yo cuando vi la película por primera vez pues tal vez tendría unos cerca de 30 años la película yo pensé tú no, no, no entiendo tendría la película ya unos 30 años de existencia ahorita sus 50 años pues sigue siendo una película que pues puede ser como decía ese rito de paso ¿no? o ese ese momento que pues te puede ayudar como a exigirte como más del cine que consumes exigirte más del cine que consumes exactamente ¿no? como a saborear cosas distintas y que pues no hay bronca que si te eches tres horas y media de Avengers y que te veas y que te sepas de memoria todo el universo extendido de Marvel este también es un universo extendido ¿eh? y lo es si lo es y es es maravilloso de hecho yo tengo una conexión muy especial la mafia en el cine es un universo extendido toda la mafia porque aparte a veces vas viendo películas donde aparecen ciertos mafiosos o ciertas referencias yo de hecho he estado le he estado poniendo a mi pareja películas de mafia y es como de yo pensé que eran películas yo pensé que eran películas muy aburridas pero en realidad son películas que tienen como una trama telenovelesca que se queda ahí pegada la otra vez vimos Hit que también es una película que duró tres horas ok ok la de Michael Mann la de Michael Mann es buen azar curiosamente ahora que pasó lo de lo del atraco del camión me dijo mira no fuimos los únicos que vimos Hit hace poquito y también tiene como este código y este rigor de los personajes y estos ladrones con este código de ética estos gangsters con un código de ética yo creo que esa es como buena parte como de la ensoñación que el propio cine que tal vez en algunas películas si se pueda leer como una cierta apología si o sea curiosamente si antes veíamos como esta apología a los buenos pues ahora con las películas de mafiosos y varias películas así si existe esta apología al crimen hay una que de hecho es desde una que dirigió Robert De Niro que es un camionero ah claro la de historia del Bronx si es una completa apología porque el gángster es bueno bueno aunque ahí si es un tanto más moralista fíjate porque es bueno pero no es tan bueno como el papá de Calogero como el personaje interpretado por el propio De Niro ah pero como el niño ve que el mafioso es cool y su papá es un camionero ah no pues claro no quiere ser un camionero quiere vestirse chido y traer un Cadillac entonces es parte de esa ensoñación y creo que digo hay otras películas hablando sobre el mundo de la mafia de Scorsese que yo creo que ha sido que de hecho la espina dorsal del cine de Scorsese si o sea como que la mafia de Scorsese es una mafia vulgar exacto también tienen sus códigos pero es una mafia que siempre termina como en una caída estrepitosa exacto o la ultra vulgar mafia de los Soprano por ejemplo y así nos vamos a la mafia en la televisión que fue la serie que cambió todo irónicamente es una mafia que está convencida de que el padrino es como de es vivible exactamente pero somos unos sujetos que se visten así que andamos en pants todo el día andamos en pants todo el día con las cadenas colgando somos extremadamente vulgares somos mujeriegos porque aparte como que el padrino maneja el planteamiento como el empoderamiento masculino exacto como de ah claro puedes ser un mujeriego porque Vito nunca le reclama a su hijo de que ande conectando genitalmente a la perfección con la dama de honor o sea le dice estar tanto con esa muchacha te está volviendo más estúpido exactamente y todo gira en torno precisamente a la familia a la familia porque lo mantén moral muy bien Diego nos puedes decir tus redes en donde podemos encontrar si tienes algunos cursos en donde das clases órale pues no cursos como tal así como abiertos al público pero bueno cualquier día con una caguama o hasta con una botiquita de agua nos podemos soltar a platicar de esto pero bueno doy las materias de lenguaje audiovisual y cine en comunicación en la universidad de la Salle y pues bueno eventualmente se hacen algunos eventos en los cuales hay charlas relacionadas al cine pues de hecho viene cortocinema ¿no? viene ya cortocinema que creo que está ya nada más que digo otras veces estoy como bastante involucrado en el festival pero ya por tiempos y demás pues ya no me pude involucrar tanto como me hubiera gustado que de hecho cortocinema cumple 20 años este año está interesante el rollo y pues nada en mis redes yo me dedico también muchas cosas de fotografía personalmente pues exploro mucho sobre la fotografía urbana de hecho ahorita también hay una exposición ahí en la universidad de la Salle en el museo bueno en el andador cultural del museo de la Salle pues sí tienen oportunidad de verla y en mis redes pues arroba diegoenriquez9 en instagram también tiene un canal de cocina también es una navaja suiza hace de todo y escribe también en la revista alternativas que de hecho en la que acaba de salir este mes hablamos de los 50 años de la familia Corleone me hubieran invitado muy bien ustedes ya me conocen soy el sujeto que solo se la pasa hablando de cine y pues muchas gracias por estar con nosotros y ojalá algún día en el que yo no esté presente alguien haga un remake con esa historia con la historia que planteábamos con la historia que planteábamos del pene de Sony porque es que de hecho es maravilloso antes de que nos vayamos es que la película así lo maneja y en una secuencia muy chiquita cuando está como un guiño medio extraño un guiño porque empieza a mencionar el tamaño de la esposa de la esposa de Sony así es como es una buena adaptación que está hablando sobre las maravillas fisiológicas de su marido y es cuando voltea y se da cuenta que se acaba de ir con ya no echando el ojo con la que lo traía y regañado pero bueno así es como adaptas una buena novela exactamente nos vemos